No se puede ver que no se le quiera Vale, ahora... Ahora si hablamos el mismo idioma No me jodas que ahora, por que se me muriese... El... El bicho no puedo Eso de que ahí lo tengo No puedo subir Si no, pero si justamente Buscando por Por el otro lado me encontré Me encontré un Como una esencia rara Solo que estaba a punto de palmar Entonces salí por patas ¿Qué sí? ¿Pero no ves que estoy a punto de palmar? Coño, un segundo Vale, ahora sí Frente a las escaleras Eso Pero si no tengo manera de subir ¿De qué coño me vale? Ya sé que está ahí arriba ¿Pero qué? ¿Empezó a levitar? Ufff Creo que no me va a dar, pero bueno, vamos a probar. Gracias por ver el video. No cuelan. ¿Llego? 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 ¿Lo quiero? ¿Llego? En general, porque se me ha muerto, quizás, y la diño. ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 ¿Que no la jugamos con...? Es que tendremos que volver a casa, sí o sí Aunque sea para tener todo al máximo No Vale. Puta. No hay nada más en el que la gente pide. No hay nada más en el que la gente pide. No hay nada más en el que... Que si llegas ahí al menos vives. No hay nada más en el que la gente pide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... 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 Lo siguiente que vamos a hacer es mirar cuánto cuesta para tener un avispón y irá por un avispón directamente que al menos el avispón se podrá defender un inventario lleno ya... a pillar toda la fibra que pueda, aunque sea... que nunca está de más la fibra... no... 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 ¡Suscríbete! ¿Pero el otro sitio era mucho mejor? ¡Sí! ¿Me he dado cuenta después? ¡También! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¿En alguno hay hierro? En ninguno hay hierro Que solo necesite uno, por favor Vale, fragmentos de hierro ¡Gracias!